vamos a ver cómo solucionamos esta ecuación donde tenemos un polinomio cuadrático elevado a otro polinomio cuadrático todo esto igual a 1 no hay una sola forma de hacer esto pero vamos a mostrar la que podría ser la más directa la idea va a ser tomar logaritmo de ambos lados si tomamos logaritmo x cuadrado menos 7 x más 11 todo esto elevado a la x cuadrado menos 7 x más 6 igual al logaritmo de 1 y esto de acá lo podemos reescribir como x cuadrado menos 7 x más 6 es decir esto sale hacia afuera por logaritmo de x cuadrado menos 7 x más 11 igual al logaritmo de 1 que esto es 0 con lo cual acá podemos tener o esto igual a 0 o bien el logaritmo de todo esto igual a 0 vamos a empezar con el polinomio igual a 0 es decir x cuadrado menos 7 x más 6 igual a 0 así que acá sería la cuestión de usar la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a que en nuestro caso sería 7 más menos raíz de 49 menos 4 por 6 que es 24 24 sobre 2 así que esto es 7 más menos 2 y 49 menos 24 esto es 25 es decir 7 más menos 5 sobre 2 por un lado tenemos 7 más 5 que es 12 sobre 2 6 x igual 6 y por otro lado 7 menos 5 2 sobre 2 que es 1 así que sólo de acá tendríamos x igual 1 y x igual 6 ahora tendríamos que ir a la otra parte el logaritmo de x cuadrado menos 7 x más 11 igual a 0 acá deberíamos elevar a la e para que nos quede lo de adentro módulo de x cuadrado menos 7 x más 11 y a la 0 que es 1 1 ahora si todo esto módulo de todo esto es igual a 1 es lo mismo que que lo que tenemos adentro de tanto 1 o también podría dar menos 1 que el módulo va a dar 1 así que acá tenemos dos cuadráticas a resolver x cuadrado menos 7 x más 11 igual a 1 sería 1 es decir podemos directamente poner restando ese 1 que acá hay un 10 igual a 0 entonces como nos queda la fórmula cuadrática sería 7 más menos 49 menos 4 por 10 2 2 nos queda 7 más menos raíz de 9 3 sobre 2 acá nos va a quedar por un lado x igual 10 sobre 2 5 y por otro lado tenemos 4 y de 2 que es 2 esto por un lado después tenemos que resolver x cuadrado menos 7 x más 11 menos 1 que sería acá un 12 y esto igual a 0 en la fórmula cuadrática nos quedaría 7 más menos raíz de 49 menos 4 por 12 y abajo un 2 esto sería 7 más menos y acá tendríamos 48 49 menos 48 que es 1 y de 2 tendríamos entonces 8 y de 2 x igual 4 por un lado y 6 y de 2 x igual 3 por lo tanto tenemos estas otras cuatro soluciones nos estarían quedando de acá primero x igual 5 x igual 2 y por otro lado x igual 4 x igual 3 es decir que nos están quedando 6 soluciones analicemos primero estas dos soluciones que vienen del exponente es decir es cuando hacen 0 esto de acá por lo tanto uno esperaría que esto sea 1 pero habría que ver que esto no sea 0 y efectivamente si evaluamos en 1 nos va a quedar 1 menos 7 más 11 que no es 0 y en 6 tendríamos 36 menos 7 por 6 más 11 que tampoco es 0 por lo tanto estas dos soluciones van bien que pasa con cualquiera de estas tomemos una nada más para tomar de ejemplo x igual 2 tendríamos 4 menos 7 por 2 14 más 11 elevado a 4 menos 14 14 más 6 que nos está dando bueno lo que nos queda acá es 11 más 4 que es 15 menos 14 es 1 elevado a las menos 4 puesto es 10 menos 14 es decir 1 entonces lo que tiene que estar pasando es que que nos está dando la base igual a 1 chequemos con el 3 que nos queda nos quedaría 9 menos 7 por 3 más 11 en este caso nos está quedando menos 1 pero elevado a que elevado a la menos 6 esto que significa esto que significa esto sería 1 sobre menos 1 a la 6 que esto es 1 también así que esto sería para x igual 2 esto sería para x igual 3 que pasa para x igual 4 otra vez tendríamos que hacer 4 al cuadrado 16 menos 7 por 4 más 11 esta sería la base que es lo que da la base da menos 1 elevado a la cuánto elevado a menos 6 otra vez así que otra vez vamos a tener un 1 nos faltaría ver qué pasa en el caso x igual 5 tendremos 25 menos 7 por 5 más 11 esta es la base esto directamente va a dar 1 elevado a la que el exponente va a dar menos 4 así que esto nos va a dar también 1 así que si las cuentas están bien lo que hemos hecho es llegar a las 6 distintas soluciones que aparecen por las distintas combinaciones que pueden haber entre los resultados de cada uno de los dos polinomios uno podría haber empezado el análisis directamente viendo cuáles eran las posibilidades para que esto de 1 por ejemplo tener algo elevado a la 0 que esto es lo que nos termina dando 1 y 6 qué ocurre si tenemos 1 a la q que esto es lo que termina dando 2 y 5 y qué pasa si tenemos menos 1 a la q que es lo que termina dando 3 y 4 y por supuesto además de todo esto tenemos que pedir que q sea par algo que nos termina dando hay otra cuestión que uno podría haber visto es que si nosotros chequeamos la ecuación que era x cuadrado menos 7x más 11 elevado a x cuadrado menos 7x más 6 igual a 1 uno podría reescribir esto de una forma más sencilla que es a a elevado a la a menos 5 igual a 1 por qué porque estas dos cosas son muy parecidas estamos llamando a a x cuadrado menos 7x más 11 y por supuesto si le restamos 5 nos va a quedar lo que tenemos arriba y esta ecuación de acá en reales también se puede reescribir como a a la a igual a a a la quinta simplemente pasando el a a la menos 5 y en los reales nosotros tenemos tres soluciones a puede ser 1 menos 1 o también 5 simplemente poniéndole a a esos números si uno empieza poniendo a igual 1 va a obtener x igual 2 y x igual 5 qué pasa si uno pone a igual menos 1 ahí va a quedar x igual 3 y x igual 4 y faltaría a igual a 5 qué va a quedar ahí tenemos x igual 1 y x igual 6 esto simplemente haciendo la cuadrática para los distintos valores de a y uno vuelve a obtener las 6 soluciones por supuesto era importante notar esto ver cómo podíamos hacer para que nos dé esto bien que por supuesto eso lo aprovechamos de la similitud que había entre los dos polinomios pero una vez que uno se da cuenta de eso y por supuesto encuentra las soluciones de esta ecuación uno obtiene de nuevo las mismas soluciones que obtuvimos antes con este otro camino no lo hemos dicho pero uno podría haber aplicado el logaritmo a ambos lados para que luego nos quede a logaritmo de a y 5 por logaritmo de a con lo cual por un lado si a es igual a 5 tendríamos lo mismo pero por otro lado si a vale 1 entonces tendríamos 0 de ambos lados o menos 1 acá con el módulo de esa forma uno obtiene también las soluciones para esta otra ecuación que es la que nos termina sirviendo para solucionar esta otra entonces repasando lo que vimos teníamos una ecuación donde teníamos dos polinomios tenemos uno elevado al otro igualado a 1 usamos la forma más directa que es usar el logaritmo y hemos obtenido entonces ahora una multiplicación entre un polinomio y un logaritmo y entonces lo que hicimos fue buscar las soluciones para cada lado por separado teníamos dos soluciones que venían del primer polinomio x igual 1 x igual 6 y después soluciones que venían de el logaritmo del módulo de un polinomio ahí por el módulo aparecían dos soluciones más por lo tanto terminábamos teniendo soluciones x igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y después verificamos por qué era que pasaba esto teníamos tres tipos de soluciones una que tenía que ver con elevar algo a la 0 que eran las de 1 y 6 otras que tenían que ver con elevar 1 a la algo que eran las de 2 y 5 y después las de menos 1 a la algo que era 3 y 4 pero teníamos que recordar que q lo que estábamos elevando sea par para que nos esté dando esto positivo nos esté dando el 1 y nosotros tenemos el lado derecho el 1 y eso era el caso de 3 y 4 que por ejemplo lo verificamos x igual 3 teníamos menos 1 a la menos 6 que eso era lo que terminaba dando positivo y en el caso de 4 también teníamos menos 1 a la menos 6 y de esa forma nos terminaba dando lo mismo así entonces podemos resolver este problema aunque ya lo hemos dicho no es la única forma acá hemos mostrado otra donde uno podría llegar a los mismos resultados a las 6 soluciones que teníamos pero la metodología no fue exactamente igual acá usamos un cambio de variable si se quiere que nos permitía escribir de otra forma la ecuación buscar otras soluciones primero y luego si aplicar a un polinomio las soluciones que habíamos obtenido y al final llegamos a las mismas 6 soluciones pero tampoco esta es la única forma ni esta sino que uno puede llegar por varias otras formas siempre y cuando uno analice bien cómo se puede llegar a la solución